Mi nombre es Alirio Guevara Sánchez, rector de la institución educativa María Auxiliadora del municipio de Iquira, en el departamento de Luila. Ser directivo docente para mí es algo muy importante, porque como rector tengo que liderar el proceso pedagógico, administrativo, directivo y comunitario para lograr estudiantes competentes para la vida, con unos estándares de calidad que nos sirvan para incursionar en la educación superior y lógicamente también en la vida profesional. Por eso me siento muy orgulloso de poder liderar una institución educativa y motivar a mi personal docente, administrativo y mis colegas directivos para poder lograr esas metas institucionales con las cuales queremos ofrecerle a Colombia los mejores productos que son nuestros estudiantes competentes para el mañana.